Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del famoso y legendario Echo One, precisamente de los Cazafantomas, es decir Ghostbusters el cual es el último de película para la compañía Lego y bueno después de los icónicos automóviles de James Bond 007 o el de Rápido y Furioso, o sea Fats and Furious, como sabemos la marca la marca juguetera danesa Lego, ahora da la bienvenida al famoso Cadillac Miler Meteor con una forma de 2352 piezas de Lego y bueno vamos a hablar un poco de aquello, bueno bueno, más allá de sus grandes set de máquinas deportivas modernas o clásicas o la bueno, o sea su famosa línea Speed Champions la marca juguetera danesa Lego demostró que encontró un filol entre los entre las máquinas más míticas de la historia cinematográfica y bueno y también de la televisión y parece que quiere seguir aprovechando esto y bueno en estos años recientes se ha visto desde un Aston Martin modelo de B5 de James Bond 007 y así como también el Batimóvil de la película original de Batman del año 1989 o pasando recientemente por el Dodge Charger conducido por Dominic Toretto de la saga Rápido y Furioso o sea Fast and Furious y bueno ahora se mostró un nuevo clásico sobre ruedas de la industria cinematográfica nada más y nada menos que el famoso la famosa Carrosa Fúnebre Echo One de los Cazafantasmas o sea los Ghostbusters que va a llegar con un gran set que con todo lujo de detalles para los constructores más especialistas bueno como en como en ejemplos anteriores se ha visto como este tipo hablando bueno se está refiriendo aquí de un set más grande que tiene que tiene como alto 22,5 centímetros como largo tiene 47 centímetros y como ancho tiene 16,5 centímetros y que y que tiene como y que tiene un total de 2352 piezas y bueno esto hace que no sea ni mucho menos un juguete para niños de hecho según lo que dice su empaque pone como tiene como recomendación 18 años para arriba sino que más bien para esos para esas personas adultas que crecieron con con las películas de este de este particular equipo bueno bueno como sabemos este Cadillac modelo Miler Mator del año 1959 sirve como base para esta particular máquina de actuación ante apariciones que está replicada hasta el más mínimo detalle incluye incluyendo por ejemplo su su gran parrilla frontal y faros delanteros las aletas rojas en su parte posterior su sección interior que esconde toda clase de mecanismos como por ejemplo un manubrio o volante como quieran decirle que es funcional o un asiento extraíble sus luces estroboscópicas y otros equipamientos en la zona de en la parte del techo bueno además según lego este este automóvil eco eco one es la recreación más detalla más detallada que ha hecho la marca juguetera danesa y que además explica y además y según explican tiene una gran cantidad de easter easter guest en su sección interior que van a hacer las delicias entre los fanáticos acérrimos de esta trilogía bueno por supuesto con todo este nivel de detalle y mismo en una creación de la firma lego tiene una una vez una vez más un precio mucho más grande que que este exactamente 90 199 99 euros algo así como ciento algo así como ciento ochenta y siete mil pesos chilenos se va a poner a la venta a partir del próximo día 15 noviembre con motivo de la futura película de la futura película de la saga ghost foster after life que si bien la enfermedad desconocida coronavirus no lo impide tiene su estreno previsto para el día 11 de junio del próximo año es decir 2021 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao